Hola, bienvenidos, bienvenidos al mundo de la panadería. Y es que don Eduardo Jiménez lo mete a uno dentro de ese mundo y lo hace, oiga, usted me emborracha con lo que usted sabe de panadería. ¿Cómo está Eduardo? Muy bien, gracias a Dios. Oiga, es que es, de veras, cuando uno tiene harina en las manos y ve estos ingredientes, que bueno, este pan todavía tiene un poquito de queso, pero a veces harina, levadura, sal y agua y tenemos manjares, uno no puede creer todo lo que se puede hacer. Hoy vamos a aprender a hacer una, dos, tres, cuatro tipos de trenzas saladas con una misma receta, gracias a Eduardo Jiménez y la empresa que él representa y a quien yo tengo que agradecerle, que es Pacasa. Venimos en un momento para que usted aprenda cómo se hacen las trenzas saladas al estilo de Pacasa con Eduardo Jiménez. Estamos de regreso y siempre vamos a partir del famoso kilo de harina Winter. Sí, exactamente. Es una herina especial para todo lo que es panificación y repostería y que hoy, si usted llama Pacasa al 800-427-4627, puede comprar en sacos de 10 kilos, que ya es un manejo bonito, porque cuando eran 25 kilos hasta mí, que yo soy panadera, panadera, me costaba tenerlos en la casa porque se me llenaban de todo, porque no me daba tiempo, ¿verdad? Sí, ahorita. 10 kilos es un manejo maravilloso. Y más esta harina que la puedo utilizar en todos los productos. O sea, galletería, todo, todo, todo. Todo. ¿Por qué, cuál es la característica de la harina Winter? ¿Por qué es tan importante? Es una harina bolida de un trigo de invierno. Ajá. Se llama, es una harina con una proteína hasta un 12%, es una harina semisuave, no es ni muy fuerte, ni es muy suave. Entonces, es una harina que nos permite el manejo, nos permite retención de gas, nos permite elasticidad, todo lo que tiene y lo que ocupamos nosotros en panificación. En la parte de batidos tiene muy buena incorporación de oxígeno, en la parte de pastas tiene muy buena elasticidad y en la parte de panes tiene muy buena retención de gas, sin obligarnos a trabajar en exceso. Demasiado. Ahora, si hay alguien en limón y no tiene acceso a la harina Winter, ¿puede ir al supermercado y comprar gold medal? Sí, pero de cualquier manera... ¿Por decir una marca? Sí, pero de cualquier manera nosotros en todo el país tenemos distribución, llamamos al 804-27-46-27, ahí le contactamos, toda zona tiene su vendedor y toda zona tenemos distribución directa y también distribuidores. Entonces, ahí con todo gusto nosotros le atendemos. ¡Ay, qué fácil! No indistintamente de la cantidad de harina que gasten, o sea, tampoco es que buscamos solo clientes muy, muy grandes. No, si más bien usted que es pequeñita puede crecer gracias a todas las instrucciones y todos esos maravillosos cursos y asesoramientos que le da FACASA, gratis. Oígalo, es gratis mientras usted compre su producto. Bueno, gratis, pero bien hecho. ¡Vamos! A ver, entonces... Estas tresitas son, si ustedes pueden ver, son de distinta decoración, de distinto remate, tenemos, aquí tenemos cuatro que ustedes pueden hacer cualquier variación que deseen. Un kilo de harina. Yo me voy a fijar porque vean todo lo que estamos grabando. Vamos a acordarnos que siempre la harina... La harina siempre la mezclamos con la levadura o la levadura con la harina. Un kilo con 10 gramos de levadura. Esto es para una fermentación normal, ¿verdad? Lo tapan y te dan pancito en una hora, hora y media. Tenemos queso en polvo, 100 gramos. Exacto. Del saladito, este que nos gusta, el tipo, bagasse, estiquezo. Exactamente. Y azúcar, sal. Azúcar, 50 gramos. Sal, 20 gramos. Ajá. En este caso usamos un poquito mejorante nosotros aquí porque queremos que ustedes vean bien el producto. Pero si ustedes solo esto van a hacer, no tienen necesidad de utilizarlo. Mejorante lo consiguen ahí mismo, en FACASA. FACASA, cuando les vende la harina, les vende el mejorante. ¿Y qué es el mejorante? El mejorante es un aditivo que lo que hace es refuerza la proteína y controla las fermentaciones. Tiene un montón de... De ventajas. De ventajas, pero básicamente es eso. ¿Para qué? En dos, cuatro palabritas ahí lo podríamos decir. Nosotros, panificación, principalmente lo utilizamos para que no se baje, para extender el tiempo que él se puede mantener de un mismo volumen sin que se vaya a caer. Y además, tal vez, se mantiene mejor, digamos, en la casa, que no se tueste tan rápido, que no se deshidrate. ¿Será esa también una capacidad? Pues, no. Bueno, sí podría ser, pero más a nivel industrial, pero todavía hay que jugar con qué tipo de... ¿Verdad? Ok, maravilloso. Ok. En este caso, utilizamos entonces la parte seca, que es lo que vamos a hacer, que es el mezclado ahorita. ¿Verdad? Entonces, colocamos la grasa y la ponemos a batir un poquito para deshacer la grasa. Vean que también la forma de hacerlo, de poner los ingredientes es importante. ¿Por qué? Porque la levadura no debe tocar directamente la sal. Exacto. ¿Verdad? Entonces, al revolverse con la harina, ya no la toca tan directo. Se cae más parejito, por decirlo así. Bueno, tiene 500 gramos de agua. Ajá, 500 más el huevito. Más el huevo, son 570, más o menos. Bueno, ese huevito estaba como en 50. Son 50 gramos. Así. Recuerde que el huevo, 75%, 75 partes del huevo es agua. Entonces, tenemos que... A mí sí que me gusta comer agua, todas las mañanas al salir el sol. ¿Ves? Dice que me dijiste que era agua. Y de todas maneras. Porque entonces me lo como con más tranquilidad. Y de todas maneras. Vamos a batir, ¿qué será? Unos 10 minutos, más o menos. Batir, amasamos. Recuerden que luego de esto, una vez que tenemos, vamos a ayudarle. Una vez que tenemos... Ya está, ya te la traje. La parte del mezclado, que fue la parte en seco propiamente. Vamos, pasamos a la parte del amasado, que es cuando agregamos el líquido. Y ese amasado lo terminamos cuando ya dentro de la amasadora, de la batidora acá, no tenemos ni agua libre. O sea, que no tenemos poco de agua ahí, ni harina libre. Ahí se acaba la parte del amasado. Y luego ya continuamos con el afinado, que es el desarrollo de la proteína, de gluten propiamente. Y eso lo hacemos con un poquito más de velocidad para aplicarle más el líquido. O sea, primero, velocidad baja para que todos los ingredientes se rumpan. Y para darle tiempo a que... Y formar la bola, lo que yo digo. Y para que todos los ingredientes se puedan hidratar correctamente. Cinco minutos de batido. Y venimos a ver qué ha pasado. Se batió como siete minutos, más o menos. ¡Ay! Si le quitas el gancho, es más fácil. Pero pues, ahora sí. Ok, esta maceta, entonces dijimos nos debía quedar un poquito... Más durita. Sí, por el manejo que lleva. Esto es una fórmula igual, lógicamente, para comer, para gustar, para todo. Pero también para divertirse un poquito. ¿Qué hacemos? Existe dentro de la buena planificación, está la parte artística. Y esto es de lo menos, digamoslo así, menos complicado artísticamente de hacer. Entonces hay fórmulas de trenzas, de fórmula, ¿verdad? Montones hay. Y trenzas de tres, de cuatro, de cinco, de seis. Altas, de muy planas, para hacer figuras, para todo. Todo lo que usted puede hacer con el pelo, lo puede hacer con el pan. ¿Cómo es? Bueno, depende del pelo. ¿Pelo o no perro? Sí, depende del pelo. Ah, sí, el tuyo no. Porque depende de la... No, el mío no. Pero lo que ocupamos es como que depende de la cantidad o el tipo, más cantidad de masa. Ok. Que me la ponemos acá en... A ver, lo encendemos a... A on. Ok. Entonces vamos a pesar piecitas de... De 30, de 40 a 50 gramitos. No, de 30 a 40, más bien para que podamos divertirnos un poquito ahí. Entonces recuerden, lo cortamos haciendo un cilindro. Tratando que tenga la misma, el mismo diámetro para cortar el... Igual como nos enseñaste antes, tenemos que tomar la pieza así, con el corte hacia arriba para empezar. El corte contra la mesa. Correcto. Y vamos arriba y abajo. Nada más. Vamos a hacerlo así, lo vamos a ir colocando acá y luego vamos a... A empezar a formarla. Exactamente, vamos a formar. Vamos a hacer unas para que podamos ir formando. Entonces les decía que inicialmente, esto es como para divertirse. Entonces puede ser que haga una trencita de tres. Juntamos tres tiritas a la parte de arriba. Siempre la que nos queda de masa afuera va hacia adentro. Correcto. Esta afuera, aquí va adentro. La dejamos flojita para que nos quede con buen cuerpo. Y luego vamos a rematarla. Esta nos va a quedar así como que con puntica. Pero está lindísima. Esta es una. Podemos hacer esta de cuatro. Vamos a ver cómo hacer la de cuatro. A ver si la haces igual que yo. Entonces, de esta forma igual, la que nos queda afuera va hacia adentro. Allá afuera, adentro. Igual tengo dos. Esta es para que no me quede... Punta. Exacto. Esta queda cuadrada. Esta me queda cuadradita. Ok. Cruzamos las manos. Ajá. Una y una, correcto. Ajá. Alza. Y enderezamos. Ok. Entonces, esta, la de la izquierda va a la derecha. Ajá. Ajá. Sin soltar, toma la otra, la que está afuera. Ajá. Hacemos el nudito y lo pasamos adentro. Por debajo. Ok. Sin soltar esta, agarra esta. Ajá. Correcto. Ajá. Pon aquí. Ya, ahora me enredé yo. Ajá. Era esta, sí. Háganla más rápido para qué. Ok. Pero vamos a empezar. Sí, sí, sí. Sin soltar. Eso. Esa debe bajar de alguna manera. Sí, es ponerla aquí, pero sin soltarla. Ok. Luego hay otra manera más práctica, pero la idea es hacerlo de la parte más difícil. No, hombre. Ahí quedaron como dos trenzas divinas. Aquí, entonces. No lo voy a ensalmar. A ver, enséñenmela. Ok. Doblamos y tomamos la de la izquierda y la ponemos al lado derecho. Ajá. Tomamos la de afuera de la derecha y la otra de la izquierda, la de la derecha, la ponemos a la izquierda. Entonces, vamos haciendo esto. Ok. Este es una treza alta. Qué linda. ¿Verdad? Sí, nada que ver con la mía, Eduardo. Usted no me enseñó bien. Ok. No, pero ahí tiene, porque ahora guarda una, sí. Ahora no lo sé. No, no, no. No, no, jamás. Yo quiero que usted enseñe. Por qué no vuelve a hacer otra de esas, por favor, de verdad, que está complicada. No, está. ¿Y esto qué era? Entonces, ok, ahorita la sacamos. Esa acá. A ver. Tomo. Con la mano derecha, con la mano derecha, tomo la de la izquierda y con la izquierda, la de la derecha. Ajá. Y emparejo. Ya aquí estoy haciendo un nudito, ¿lo ve? Ajá. Entonces, ese nudo tengo que hacerlo aquí poniendo siempre adentro y tomando siempre la de afuera. Ajá. Entonces, pongo adentro, tomo la de afuera. Igual. Pongo adentro, tomo la de afuera. No, ¿cuál es la que no soltaba? Ya solté. Esta. Y, pero, ah, esta. Esta. Pongo adentro y cojo la de afuera, pero entonces es esta la que tendría. Me doy. No, no sé, ¿por qué no se va a dar? Yo guardo, ¿qué tal que lo haga este muchacho? Me doy. El brasileño, el argentino. A ver, tengo que practicar mucho. Es sin soltar, el problema está cuando uno lo suelta. A ver. Entonces, ve. Pero, ¿qué es lo que no suelto? Vamos, te voy a seguir. Dos y dos. Ok. Ajá. Ajá, hasta ahí voy bien. Y alce. Y está bien la mano. Enderezamos. Ajá. Ok. Ok. Entonces, la de la mano izquierda la pongo adentro del lado derecho. Aquí, perfecto. Ok. Ahora tomo esa. Esta. Correcto. Doy la vuelta otra vez. Y la es aquí, exacto. Ah, bueno. No suelte esta. Ajá, no suelte esta. Ajá. No, ya veis que cambia, agarra esta aquí. No, con esta mano. Ajá. Y con esta, tome esta. Y le hace nudo. No cambie mano. Usted no es que suelte, sino que cambie mano. Ajá. 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 Ok. Ok. Ajá. Ajá. Entonces, acá. Ajá. Ahí va, sí. Ajá. 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 Entonces, esta, a la izquierda, y esta a la derecha. La de arriba, abajo, y la de abajo, arriba. La de derecha, a la izquierda, y la de izquierda, a la derecha. Me acabo el negocio. La de arriba, abajo, y la de arriba. Sí. Me quedó un nudo divino. Es que, por eso, falta masa. Depende de lo que vayamos a hacer, así necesitamos más cantidad de masa. Ah, no, aquí está mi trenza. Más cantidad de masa. Miren, miren, qué belleza. Sí, claro. Claro, aquí está. Igual, como les decimos, aquí pueden hacer ustedes de la cantidad que quieran. Hay muchas. Pues, yo ahorita, así como que a mano no tengo, y con la cantidad, como les digo, esta no, pero, vea, pueden hacer una de seis, igual. Qué brajón, ¿verdad? No, no. Esto es muy sencillo. Me cuentan que me la prendí completo. Él la... Ok. Eduardo, ahí le puse dos larguitas, porque yo las había estirado. ¿Qué crees? Me quedé con el clavito. Igual, si alguien, este, pues, de nuestros clientes o futuros clientes quiere hacer algo como esto, igual, nosotros tenemos un folletico bastante, una carterita bastante amplia de este tipo, y de que de estas mismas podemos hacerla de manera trenzada, para hacer calazas, para hacer lagartos, para hacer tortugas, para hacer un montón de cosas que se pueden hacer con eso. Pues, ya van allá. Atención al cliente. 800-427-4627, yo estoy juegue y juegue y juegue, se me olvidó, que soy la que debería estarle preguntando a mi invitado, pero el pan me embriaga, es que ustedes no tienen una idea de lo que yo siento al tener más en mis manos, es un placer inmenso. Bueno, venimos en un momento, ¿qué vas a hacer? Vamos a terminar esta ni una vez, para, entonces, igual, si ustedes usaran, si usaran siete, igual, empezamos siempre con la de afuera, hacia adentro. Cuatro y tres, cuatro y tres, tenés, cuatro y tres. Donde hay más, esta la pasamos hacia adentro, siempre al lado contrario. Claro, para esto, como les digo, van a ocupar mayor cantidad de masa, claro, para que se vea bonita. Pero, ay, no crea. Y si la vemos al revés también, ve. De verdad que hacer trenzas, fue formidable, Eduardo. Bonito, así se tiene. O sea, sí. Bueno, ahora tenemos, vean lo que tiene Eduardo, ajonjolí blanco, ajonjolí negro, queso molido del tipo tiqueso o bagases y orégano. Ok, esto lo hacemos, digamos, la manera más fácil y más práctica es esta, pero si ustedes ya quieren hacer algo más especializado, bueno, colocamos agüita, volcamos y vamos a colocar en la bandeja. Depende de lo que quebramos. Ahí no hay desperdicio. Si ustedes quisieran algo así un poquito más elaborado, entonces, ¿qué hacemos? Podemos tomar, cuando estamos haciendo la tirita esa, la podemos hacer sobre ajonjolí, por ejemplo. La otra tirita la hacemos sobre ajonjolí negro, una amarillo y otra negro. Exacto, la otra sobre orégano o chía o amapola, quinoa, cualquiera de esas semillas y luego trenzamos. Entonces, nos va a quedar una tira de una cosa, otra de otra y otra y otra y otra. Bueno, vean. O con las combinaciones que vamos a hacer. ¿Cuántas veces hemos usado este papel parcio? De verdad que es un éxito, ¿verdad? Sí, nos ha rendido bastante. ¿No lo ha cambiado? Increíble, pero no solo hoy, viene de día, de día. Esto lo dejamos crecer unos 15 minutos. Esto, unos 15 minuticos. Este tampoco es pan de mucho volumen, ¿verdad? Ok. Lo que buscamos es como que, si lo dejamos crecer mucho, se nos va a desfigurar también. Me siento toda honrada de que me enseñaste tantas trenzas nuevas que no conozco. Ah, no, pero igual ya con demasiado gusto nosotros estamos a la orden, ya lo saben. Ya saben que Pacasa, Molinos Modernos, es de verdad líder en panificación. Ustedes pueden aprender de ellos en forma gratuita. Si usted tiene una pastelería o una panadería, contáctese, contáctese con ellos. Es gratuito el contacto. Llaman 800-427-4627. Y saben una cosa, alguien va a llegar, alguno de los vendedores va a llegar, le va a explicar los tipos de harina. Y si usted no sabe mucho, le van a enseñar. Porque Pacasa tiene un centro de panificación donde usted puede ir a aprender esto y muchas otras cosas más. Y cuando trabajan, ellos trabajan. ¿O es magistral la clase? Todo se hace. O sea, práctico totalmente. Práctico totalmente, imagínese, que va maravilla. Bueno, venimos a ver estas trenzas terminadas. No se vayan. ¿Qué surtido de trenzas nos hiciste? Qué bárbaro. De verdad que hoy, el que no aprendió a hacer trenzas, no aprendió. Bueno, hicimos. Y sí, bueno. Le recuerdo que hay reprise la hora que usted pueda en nuestro canal de YouTube. Usted puede ver para arriba, para abajo, parar, a ver cómo era la cuestión de la trenza, cómo era para arriba, cómo se cambiaba la mano. No, sobre todo la dolorosa, como le diría yo, la trenza dolorosa, le pondremos. Las otras estaban muy fáciles. Pero de veras, cómo aprendimos hoy, ¿verdad? Y así seguiremos, aprendiendo todos juntos, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por su 13 Costa Rica Televisión. Mañana a las 8 y media hay un reprise de este programa, para que usted no se lo pierda. Y luego, la receta en mi Facebook, Sin Secretos Condores. Eduardo, te sacaste un 200, hoy no funciona. No, no, muchas gracias. Y la receta, pues, espectacular. Está mal a la hora, como siempre. Pa' casa, muchas gracias. Gracias. Molinos Modernos, muchas gracias por prestarme a este señor tan maravilloso, que lo único que sabe es dar, dar y dar. Nos vemos. Gracias.